El Cardenal con los Jóvenes El Cardenal con los Jóvenes El Cardenal con los Jóvenes Síganos ahí y van a saber todo lo concerniente al programa, a nosotros, las actividades y también esas fotos muy chulas que siempre nos suben. También anda el Cardenal por radio. ¿Cómo le va por ahí su eminencia? Como siempre, muy bien. 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 Claro que sí. Cuéntenos un poquito cómo le va por la universidad, qué hay de nuevo, cómo se están portando estos chicos de comunicación. Bueno, nosotros en la Universidad Católica de Santo Domingo, en el caso mío, no soy de tanto tiempo atrás como el Cardenal, que es el fundador. Pero sí desde los años 90 y tanto hemos estado en la universidad. En el 95 como profesor de la Universidad Católica de Santo Domingo. Y ahora, recientemente, hace unos años, como director, luego de regresar de Europa a dar clase en Euroaula, dije, bueno, para mi país otra vez. Y aquí estamos, al frente de la Escuela de Comunicación, también contando con la presencia del decano, que anteriormente fue director y ha pasado a ser decano de la Facultad de Comunicación, el amigo Freddy Cruz. Muy bien. Yo soy tan viejo en la universidad como el Cardenal. ¿Cómo? Comencé primero como estudiante. ¿Ve? Que son los dos más viejos. Yo lo dije ahorita, ¿eh? Comencé como estudiante, terminé la carrera de comunicación allá, que mi tiempo se llamaba periodismo. Luego pasé a ser profesor. O sea, que estoy desde 1982 en la universidad. Pasé a ser profesor, luego director de esta escuela, luego fue Rafael y ahora en mi nuevo rol de decano. De manera que estoy feliz de volver a estar con ustedes, porque el truquito del Cardenal de estar con los jóvenes es porque los jóvenes siempre mantienen a unos jóvenes. Eso es cierto. Yo me mantengo joven si estoy con ustedes. Tú eres tú. Sí. Es un truquito que les funciona. También nos había decidido acompañarnos el director y el decano dijo, no, yo no puedo dejar de ir a apoyar a mis muchachos y aquí está. Y le agradecemos y por eso un fuerte aplauso también para ellos por venir y compartir con nosotros. Su eminencia. El tema que vamos a tratar hoy es la fe y el compromiso social que tienen los jóvenes. Vemos la situación social, económica, un sinnúmero de cosas que está pasando en nuestro país y en otros, también lo podemos ver a diario. Y a veces el joven entiende tener mucha responsabilidad en la sociedad para poder cambiar esto. ¿Cómo nos enfrentamos a estas situaciones? ¿Cómo podemos dar la mano a lo que está pasando en nuestro país? Bueno, acabo de ver en el periódico El Nacional de hoy que una muchacha de 24 años, ahí en Boca Chica, mató a palos a un niño de tres meses, su hijo. ¿Qué es esto? ¿Dónde acabamos a parar? O sea que de verdad que estamos dando señales, no solamente alarmantes, escandalosas ante el mundo entero, de que este país necesita una restauración moral total. Comenzar desde los cimientos. Eso no fue lo que recibimos en nuestras casas, al menos a la mayor parte de la gente. Otro a lo mejor se habrían quedado por su cuenta, pero el pueblo dominicano nunca dio señales de ser tan salvaje como lo estamos haciendo hoy día. Y lo dio con toda propiedad. Estas señales son solamente propias de una persona que está en el mundo del salvaje, el mundo de cualquier, digamos, descontrol absoluto. Así que de verdad muchachos, me alegro muchísimo por ustedes y también me interesa mucho a mí oírlos a ustedes, porque lo que he hecho toda mi vida, he sido profesor y por supuesto como sacerdote, 52 años que llevo en esto, pues, es justamente trabajar de manera especial con los jóvenes. En la vega, en la vega en que estuve también 17 años, trabajé por más de 8, 10 años allí con la juventud, en todas las diosas y de la vega. Aquí en Santo Domingo llevo ya 32 años, pues, también me siento muy cerca de los jóvenes. Visito constantemente todas las parroquias, que son ya 218, visito cantidad de colegios, por supuesto, universidades, escuelas, donde quiera, porque me interesa estar con la gente joven, escucharlos a ustedes, que me digan cómo ustedes se sienten. Y por esta razón, frente al tema que hoy nos ocupa, un tema sumamente interesante, del cual ustedes tienen que ser los grandes protagonistas. Así es. Así que los protagonistas de la juventud de hoy tienen que dar la cara por la República Dominicana, porque lo que estamos viendo, todas estas señales de descomposición, de barbarie, de salvajismo, esto no se puede justificar de ninguna manera. Así que vamos a conversar sobre eso. Así es. Bien, tanto el señor Paradel como el señor Cruz, también su eminencia, nos van a dar pautas y vamos a ir hablando un poquito, y también un compromiso que tienen ustedes, porque son sus estudiantes, ¿eh? Y ahí le van a bombardear unas cuantas preguntas. Su eminencia siempre dice que está preparado con un chaleco puesto para todo lo que le llegue, así que yo espero que ustedes también. Sí. Ella está muy tranquila porque ella no tiene ningún chaleco. Ella no lo no es. Es Freddy. Así es, así es. Bien, no se muevan de sus lugares que seguimos aquí en el Cardenal con los Jóvenes. Tenemos Ministerio de Música dentro de un ratito y también la ronda de preguntas por parte de los estudiantes de comunicación. Sigan aquí en el Cardenal con los Jóvenes. Gracias. 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 Gracias.